Es misericordioso Mira lo que sucedió el año pasado Allá en Los Ángeles, en California Cuando yo vine a los Estados Unidos a predicar la primera vez Fue en 1984 Con un grupo de misioneros de juventud con una misión Desde Madrid, España, hasta Los Ángeles Yo era parte de este equipo que fui a predicar En los Juegos Olímpicos desde España En Los Ángeles, California Entonces, después fui invitado a predicar en una iglesia De las Asambleas de Dios allá En la ciudad de Southgate Y desde entonces Desde entonces, del año del 84 Y después, la primera vez cuando fui en esta iglesia, 85 Hasta el año pasado, 20 años Cada vez que yo iba, por lo menos una vez al año O cada dos años La esposa de un señor Ella cristiana, él no La esposa de un caballero Venía a mí y decía Hermano Irion, no se olvide de orar por mi esposo Él no es salvo Él no es cristiano Él no conoce a Cristo Todos los años que yo iba a la iglesia Ella me hacía la misma petición Para orar por su esposo Y cada vez que yo iba Y al final del culto Hacía la invitación para la gente recibir a Jesús Hacía ya 20 años Yo ni le miraba más Porque yo sabía que él no iba a venir Entonces yo no quería que él se sintiera mal Porque cuando yo hacía la invitación Pues de tantos años que yo le conocía Cuando hacía la invitación Cuando le miraba a él Él inclinaba la cabeza Y no pasaba hacia adelante No es que yo daba que él ya era un caso perdido No, sencillamente que era ya 20 años Que la hermana me pidió oración por su esposo Para la sorpresa mía El año pasado Cuando yo fui a esta iglesia E hice la invitación para él Para todos Para aquellos que quisieran recibir a Cristo Cuando abro mis ojos para mi sorpresa Él fue el primero a pasar adelante Yo fui Yo mismo fui impactado Cuando él pasó hacia adelante E hizo la oración del pecador Su esposa lo abrazó Sus hijos vinieron Empezaron a llorar Ella le abrazaba Y decía Es la misericordia de Dios Es la misericordia de Dios 20 años en oración Es la misericordia de Dios Por eso yo le digo Nunca desista Nunca desista de orar por sus hijos De orar por sus padres De orar por su familia Por sus familiares Por su madre Por su esposo Por su esposa Nunca desiste Nunca desista Nunca Y le abrazaba a su esposa Y sus hijos Usted no va a creer Lo que sucedió el día siguiente Él recibió a Cristo Como las 9 y 15 9 y media de la noche Al día siguiente A las 8 de la mañana En punto Él ponía techo Arriba de las casas En el primer trabajo del día Él subió Arriba de la primera casa Para poner el techo Ayudar a quitar el techo viejo Y poner el techo nuevo Usted no va a creer Que menos De 12 horas Después que le recibió a Cristo Él resbaló Se dice resbalar Resbaló del techo Cayó desde arriba Del techo Y cuando cayó Hacia el piso Quebró el cuello Y murió Instantáneamente La noche anterior Había sido La última Oportunidad Que Dios Le había dado Dios le esperó En su misericordia 20 Largos Años Esta es la misericordia De Dios La misericordia De Dios Lo esperó 20 años Cuantos años Hace Que la misericordia De Dios Le está Esperando A usted Cuantos años Hace Que la misericordia De Dios Está Esperando A usted Cuantas Oportunidades Él le ha dado Cuantas veces Él le ha hablado Cuantas veces Él le ha Redarguido Y exhortado En su palabra Para usted Vivir una vida Íntegra Y una vida recta Esta noche Fue la última Vez En que Él fue A la iglesia Y fue La última Oportunidad Que Dios Le dio Let me tell you My friend Dios le dio Un penal A los 47 Minutos Del segundo Tiempo Y le dijo Tú haces O lo echas Para afuera Le dio La última Oportunidad Usted No sabe Cuando usted Va a encontrarse Con la eternidad Justo